Y que me queda de tanta espera En el camino que yo me encontré De mi destino me acerré Y espera a tu manera Luchando firme prevaleco como ayer ¿Cuántas veces has llorado en la orilla de un papel? ¿Cuántas veces has gritado sin siquiera saber qué? Olvidado y agobiado por lo que será y que fue Tantas cosas en tu mente y no recuerdas el ayer Eres firme entre problemas y eres débil ante quien Con violencia decepciona lo que lloras en papel Mil razones y que queda solo tiempo a conocer Son las causas de la hora y que viene, no lo sé Olvida lo malo, el tiempo pasado, la vida la espera Y mirar hacia atrás no queda guardado, herida y pasado El tiempo en la arena se puede borrar Hoy cuanto he llorado, que marcas dejado No tengo silencio, no quiero callar Tiempo pasado, el tiempo olvidado Heridas y penas se pueden curar Vais a ver si en una acción no hay acción, si no hay pasión, compasión Si no hay reloj mis pulmones llenos de smog No tengo chapas, soy es no, tengo peso en el corazón Por eso expreso con la voz Vuelo como plantación, potente como adicción A la persona o los fármacos, horas pasan de largo Herraste luego arreglalo Mis neuronas y pálpados en la realidad internado Vive con calma y sirve mis recuerdos Ya quemalo Y que sea fuego lento, malo pa'l juramento Remando contra el viento, a ningún lobo alimento La mente en el piso y desde el piso la aliento Yo me muevo por instinto, soy distinto, no pulento Cantando la pulenta y te la canto como un cuento Necesito adrenalina, dejar de estar somnoliento Acercar tiempo rápido y que se vaya muy lento Yo solo quiero un tiempo, en verdad no miento Me acostumbré y está mal, pero admitiéndolo Estoy mucho menos tenso, si, sigo escribiendo esto Tengo un cigarrillo en mis manos y en la otra tinta Con remordimiento que derramo sobre el pelpa Incluso mando a la mierda valores Que podrían venir mucho mejor estando cerca, si Y no embargo el tonto orgullo que rodea mi testa Me cuesta expresar amor cuando todo me molesta Y lo siento, fluyo camino contento No es necesario explicaciones, se la lleva el viento Pa' mí en ocasiones es más importante el silencio Palabra necia, desperdicio de tiempo Hoy ya no queda espacio para oídos necios No queda nada por mostrar, ni aunque lo merecio Solo estoy mejor y ni aunque aparecio Alguien que parecio importar, pero al final ¿Y qué me queda de tanta espera? En el camino que yo me encontré De mi destino me aferré Y espera a tu manera Luzando firme, prevalezco como ayer ¿Y qué me queda de tanta espera? En el camino que yo me encontré De mi destino me aferré Y espera a tu manera Luzando firme, prevalezco como ayer